La piratería, una palabra que siempre genera debate y de la que ninguno se escapa, porque sí, seamos honestos. Todos alguna vez en nuestra vida hemos descargado un contenido, sea película, música o juego de forma ilegal, y quien diga lo contrario, muy probablemente mienta. En este vídeo me gustaría reflexionar y abordar el tema de la piratería desde mi punto de vista personal, ya que me parece un asunto muy interesante a debatir. Naturalmente usaré como gancho el reciente caso Nintendo Yuzu, pero iré más allá. Seguramente este vídeo tendría muchas más visitas si lo hubiera subido una semana antes, cuando el tema estaba muy candente. Espero que así, por lo menos, pueda evitar a gente que de forma irracional se pasea de canal en canal, insultando a todo aquel que tenga una opinión diferente a la suya. Sin más dilación, vamos con el vídeo. Pocas veces he tenido una opinión tan clara y pocas veces me he sentido tan seguro al expresarla. Por eso hoy me gustaría compartir con vosotros mi punto de vista de la piratería y de todo lo que la rodea. Como muchos sabréis, recientemente Nintendo ha logrado vencer al emulador más famoso de Nintendo Switch, Yuzu. La gente detrás de este emulador no solamente deberá cerrar la aplicación y todas las actualizaciones, sino que también pagarán una multa de más de 2 millones de dólares a Nintendo por daños y perjuicios. A raíz de esta noticia, unos han celebrado la conclusión y otros se han llevado las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que Nintendo haya logrado tumbar a un emulador? ¿No se supone que la emulación es legal? Pues sí, los emuladores de contenidos son totalmente legales, pero seamos serios. En este caso particular, el uso que el 99% de usuarios hacía de Yuzu era una práctica ilegal. Y por eso, finalmente, ha terminado claudicando. Por su avaricia y por su carácter oportunista. El pasado año, el mundo esperaba con ilusión la venida de un nuevo Zelda. Tears of the Kingdom era el juego más deseado por millones de jugadores durante mucho tiempo. Y por culpa de la gente de Yuzu, esos mismos jugadores tuvieron que adoptar medidas drásticas porque un mes antes del lanzamiento, todo el juego estaba filtrado. Filtrado por Yuzu. Aquellos que se escudaban en la legalidad de la emulación, estaban distribuyendo y lucrándose con un juego que todavía ni se había puesto a la venta. ¿Te parece normal? Evidentemente, si tienes dos dedos de frente, sabrás que esto es ilegal. Y por ahí, Nintendo ha encontrado la vía para tumbar a Yuzu. Un emulador que miles de personas usaban para jugar a Nintendo Switch de forma gratuita. Y esa es la realidad. Que no os engañen con discursos baratos, porque no. La gente que usaba a Yuzu lo hacía para no pagar ni un duro por los juegos de Nintendo. Una compañía a la que critican ferozmente, pero al mismo tiempo desean jugar a sus juegos. Curioso. En cualquier caso, y expuesta a la noticia de la última semana, debo decir que la emulación me parece perfecta como una vía de preservación de videojuegos. Esto es, siempre y cuando no se pueda comprar una consola o un juego en el mercado, los emuladores son la vía más sencilla para poder preservar el videojuego. O lo que es lo mismo, para poder preservar su legado. Yo mismo he usado emuladores de 64, Super Nintendo y Gamecube. Y lo hice porque, debido a mi edad, nunca tuve esas consolas. Y a día de hoy, no se comercializan. Por lo tanto, si quería conocer joyas como Wind Waker, Ocarina of Time o Alien to the Past, en su momento no tenía otra opción más que la emulación. Posteriormente, llegaron estos juegos al catálogo de Switch Online. Y, casualidad o no, ya nunca he vuelto a hacer uso de los emuladores. ¿Por qué? Porque Nintendo me ha dado una opción legal y más cómoda para poder jugar a esos juegos del pasado que me interesan. Es por esto que veo bien que si alguien siente curiosidad por juegos de PlayStation 1, PS2 o consolas clásicas de Sega o Nintendo, pues recurra a un emulador para jugarlos. Siempre será más barato y sensato que pagar a un especulador miles de dólares. Ahora bien, cuando hablamos de juegos actuales, disponibles en tiendas físicas y digitales, lo siento, pero la palabra emulación no es la más indicada. Más bien, piratería. Y lo sabéis. Cada cual en su casa que haga lo que quiera y lo que le plazca. Muchos de los aquí presentes hemos tenido una o varias tarjetas R4 en Nintendo DS, donde nos hemos hinchado a jugar sin pagar por los juegos uno a uno. Y no pasa nada por reconocerlo. En cierto modo, esa primera aproximación con los videojuegos nos ha servido para hoy en día premiar el trabajo de los creadores que nos brindan aventuras mágicas en Nintendo, PlayStation y Xbox. Hemos aprendido que, si queremos seguir gozando de esas aventuras, tenemos que reconocer el buen trabajo. Y la mejor forma de hacerlo es pagando. Porque las palabras de admiración, lo siento, pero no dan de comer a nadie. Por tanto, mi crítica va dirigida a todo aquel que, aún a día de hoy, y siendo consciente de lo que hace, sigue pirateando todo sin compasión alguna. Si nos ponemos en la piel del desarrollador, ¿te gustaría que te robasen tu obra? ¿Te gustaría que miles de personas descargasen tu juego gratis? ¿De dónde vas a sacar fondos para el próximo proyecto? Algunas personas se toman todo esto a coña porque piensan en compañías multimillonarias y les da la risa porque piensan que por mucho que ellos pirateen, la empresa de turno no va a tener problemas. Y la verdad dice, básicamente, todo lo contrario. Hoy en día nos preguntamos por qué franquicias como Silent Hill, Metal Gear, Castlevania y otras tantas tienen tanta popularidad pero muy pocas entregas. Si vamos a las cifras de ventas de esta clase de juegos, veremos que para nada se corresponden con su popularidad en la comunidad. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque mucha de la gente que hoy en día presume de haber jugado Silent Hill, por ejemplo, en su día lo hizo en una tarrina pirata. Yo personalmente invitaría a toda esta gente a reflexionar el por qué dichas sagas han muerto o han reducido su cadencia de lanzamiento. Quizás ellos tuvieron algo que ver. Pero más allá de todo esto, insisto, cada cual que haga lo que quiera. En la intimidad de cada uno, yo ni nadie debe meterse. Lo que molesta, o en mi caso, me genera estufacción, es aquella gente que presume a los cuatro vientos de piratear videojuegos. Que te suelte el meme del gordo con cuchillos y que se mofa de aquellos que compra legalmente los videojuegos. ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué hace un delincuente riéndose de aquellos que no lo son? Lo dicho, el mundo al revés. Esta actitud de niñato lo único que hace es exponer lo lamentable que es esta persona y los pocos principios morales que atesora. Lo dicho, si piratea y lo hace en su intimidad, pues haya él. Pero si encima lo vas divulgando y te sientes orgulloso, lo siento tío o tía, pero das mucha pena. Si no te gusta la forma de actuar de una empresa o alguna política, lo que debes hacer es no comprar el juego y escribir tus quejas para que te escuchen. No enfadarte y piratear hasta el juego indie de turno que más apoyo necesita. Por supuesto, pienso que no hay mejor forma de vencer a la piratería que con servicios como Xbox Game Pass, los cuales ofrecen una amplísima variedad de videojuegos de gran calidad a un precio irrisorio. Switch Online, PS Plus, Ubisoft Plus y EA Play son ejemplos que también pongo sobre la mesa. Desde que estos existen, mucha menos gente recurre a prácticas ilegales, y eso es un hecho. Aquí queda mi opinión del tema piratería, emulaciones y usuarios. Por supuesto, me gustaría conocer tu opinión y valorarla siempre que lo hagas con respeto. Todo aquel que ponga a poner chorradas, le animo a que invierta su tiempo en otra cosa. Un saludo y hasta la próxima.